Están los chalecos Team Alegría Perú para todos los futbolistas de la empresa. Terminando el bravo, el hombre acá, para todos los que tengan su kit completo de Team Alegría Perú. Ya están, salen, chique chico. Terminan ahí la baile, pasa la medica. Vamos a hacer calor para que quede bien impregnado. Vamos. ¡Oh! Y ahorita queda elegante.